Lejos de mi Se ve una gaviota Casi perdida en la altura Del cielo de San Andrés Va descendiendo su vuelo Posar su cuerpo en la arena Llegó por primera vez Se enamoró de la isla Y se quedó para siempre Sobre un velero olvidado Contemplando su pasado Sobre un velero olvidado Contemplando su pasado Dicen de esa gaviota Que nunca se ha cansado De sufrir por su pueblo Que pobre se ve Rincón de pescadores De fuertes marineros Que con su piel de acero Sontiene la fe Con el tirar de las redes Se embriagaba la gaviota Que con mirada serena Sobrevolaba en la arena Con el tirar de las redes Se embriagaba la gaviota Que con mirada serena Que con mirada serena Sobrevolaba en la arena Ay, hombre De nuevo Para la divina suegra Fanny de Rendón Fanny de Arre Que con su piel de acero Que con su piel de acero Se enamoró de la siven Se nadó Adiós Y así pasaban los años De aquellos tiempos felices Romance de San Andrés Si algún extraño llegaba La gaviota maliciosa Se preguntaba quién es Y aquel poquito de tierra En medio de inmenso mar Era más grande con ella Porque si la subió a más Era más grande con ella Porque si la subió a más Aquel San Andrés sano Que no amara su isla Que levante la mano Si perdió la fe Porque Colombia entera Como aquella gaviota Con amor grande espera Para San Andrés Una esmeralda entre palmas Que se cayó en el Caribe Donde el amor se revive Porque allí respira el alma Donde el amor se revive Porque allí respira el alma Compadre Papi Enríquez Que no haya lío, compa chanes sin Entre Reviews Pero Ex vida De todas las alegrías Pero Agatha Que no haya lío, compa Squeeze lo que más Que no hay flujo Que no haya también Gracias.